Nos encontramos en la Expo de Artesanías 2021, ubicado en el Jardín Núñez del centro de Colima, donde se encuentran ofreciendo sus servicios desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Se pueden encontrar diferentes tipos de servicios y productos de diferentes regiones del estado de Colima y también de la República Mexicana. Después de dos años donde no se pudieron realizar este tipo de eventos, llegó la Expo 2021 de Artesanías, donde se concentraron productores, comerciantes y artesanos de distintos estados de la República e incluso de otros países. Se puede encontrar desde la bizuquería hasta otros tipos de accesorios, además de moles, pulque, ropa tradicional, gorditas de nata, se encontraron un montón de productos hechos de manera artesanal y por productores mexicanos. Quiere encontrar lo que son las diferentes culturas que hay en nuestro país, eso es lo que yo pensaba encontrar. Es posible encontrar productores de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Yucatán y Nuevo León, trayendo a Colima los productos típicos de sus estados. Nosotros venimos de Monterrey, nosotros somos fabricantes, nosotros lo elaboramos hecho a mano, es cremita con mezcal, nosotros el mezcal lo traemos desde Juquilita, Oaxaca, también tenemos la artesanía de Michoacán, Zaguayo, que manejamos la sandalia, también tenemos la cajeta de San Juan de los Lagos, esa la cajeta también nosotros la mandamos a Cepo, especialmente con leche de vaca. Cada artesano trae sus productos más demandados para ofrecerlos al público colimense. Lo que más vendemos son las gorditas de nata, las doraditas, vendimos de la Ribera de Pátzcuaro, y se vende la cocada, el dulce regional, las morelianas, la cajeta, la traemos a San Juan de los Lagos, la buscan mucho el tamarindo. Pues traemos bisutería que es pulseras, anillos, collares y lo que es pintura a mano, el barro de figuras así diferentes. Este mercado se había suspendido por dos años, así que hubo algunas disyuntivas o cosas que no le agradó a la gente. Pues esperaba haber más surtido, pensé que iba a haber de otros estados, de Oaxaca, de Chiapas, pues sí, sí hay, pero como que esperaba haber más. Este tipo de eventos sirve para pasar un rato de convivencia en la familia para los consumidores, pero para los comerciantes se trata de aprovechar, pues necesitan llevar el sustento económico a casa, y solo ofrece sus productos en este tipo de mercados. Mira, nosotros andamos caminando de feria en feria, salimos todo el año, feria en feria, casi siempre nada más así. Además de la comida, hay productos hechos a mano, como las pulseras y ropa tradicional del estado de Oaxaca, que también ayuda a los jóvenes de su comunidad. Cada productor tomará rumbos diferentes después del 22 de noviembre, pues partirán de Colima, algunos hacia Celaya y otros a Nayarit. Con imágenes de Jacqueline Cárdenas, una producción de Noemí Padilla, en la edición Morelia Aguilar, para Andante TV, informó Quetzalna Farrat.